¡Hola a todos y bienvenidos a Plusquambellium! Gracias a los que se han suscrito al canal y a los que aún no lo han hecho espero que lo hagan pronto. Hoy les traigo imágenes tomadas por el drone MQ-9 de la Fuerza Aérea de EE.UU. en el momento de la colisión con el Su-27 ruso, hecho ocurrido el 14 de marzo de 2023. Esta en realidad es una práctica normal, digo la de salir a interceptar aeronaves cuando se acercan a un espacio aéreo que otro país no quiere que se monitoree. Ya ha ocurrido en otras ocasiones como la ocurrida el 29 de enero de 2018 en Espacio Aéreo Internacional sobre el Mar Negro, cuando un avión EP-3 de EE.UU. es interceptado por un Su-27 ruso. Se determinó que esta interceptación no era segura debido a que el Su-27 se acercó a menos de un metro y medio de distancia y cruzó directamente la ruta de vuelo del EP-3. En esta ocasión no hubo contacto físico entre las aeronaves, o como también lo sucedido entre un Su-30 venezolano que siguió a un EP-3 de EE.UU. Esto ocurrió el 19 de julio de 2019 sobre el Mar Caribe. Como vimos, estas interceptaciones son normales que ocurran. Lo que no es tan común es que las aeronaves colisionen. Aquí podemos observar como el Su-27 ruso se acerca demasiado al dron MQ-9 de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de la Fuerza Aérea de EE.UU. Esto ocurrió en Espacio Aéreo Internacional sobre el Mar Negro. El 14 de marzo de 2023, como ya les había mencionado, aparentemente el Su-27 golpea la hélice del dron. Este finalmente cae en aguas internacionales. Este video desclasificado ha sido editado en su extensión. Sin embargo, los eventos se muestran en orden secuencial. Si estos hechos son negligencia del piloto o por órdenes recibidas, se los dejo a su consideración. Gracias por haberme acompañado. Si les gustó el video, denle un like y nos vemos en el próximo. Suscríbete.